Y hablaban de Danilo, que Danilo es vengativo, que Danilo que se yo que, que te esperen la bajadita, pan, y te arranca la cabeza. Pero, Abinader está haciendo, usted ven ese meme famoso de el Green Reaper, o sea, ese ángel que se los lleva, que se lleva a la gente al más allá, que tiene esa, ¿cómo se llama esto? La hoz, que tiene la hoz, y ustedes ven ese meme famoso que está visitando puertas ahí, pan, 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 y se está llevando la gente. Pues esa, ese tiene la cara de Abinader, y se está llevando a los caciques del PRM, que han sido funcionarios. Uno de los primeros en caer, y que ha dado mucha brega, que incluso, como revelamos aquí, se, supuestamente, se armó un lío en Palacio, que se la fue a la trompada con el mismo Paliza, fue Nelson Arroyo. Y otra, que acaba, por lo menos en primera impresión, porque vamos a analizar a fondo, ¿no?, a la institución que ha llegado. Es Josefa, Josefa Castillo, ¿verdad? Josefa Castillo. Josefa Castillo, que estaba en un feudo, se entiende uno, un feudo, que es la superintendencia de seguros, muy buen salario, ochocientos mil y pico de pesos. Sí. Sin hablar de los beneficios, de que tiene el mismo cargo, pa, 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 que si yo, fel, que si yo qué, que si yo cuánto. Y una empleomanía, de la que podía disponer, y con total tranquilidad, porque es una empresa estatal, una entidad de bajo perfil. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema, es una entidad de bajo perfil. Abinader la manda para el INAIPI, esta institución de atención a la primera infancia, que tiene un buen, un gran presupuesto. Incluso lo estamos analizando aquí, Mario me estuvo diciendo, espérate, no te creas, no es necesariamente una baja la que ha sufrido. Pero hay algo, hay algo que uno lo entiende como un castigo que le ha dado Luis Abinader, y una revelación que Mario puede dar, porque yo creo que poca gente lo ha dilucidado eso en los medios. Vamos a ver. No, tú sabes que la superintendencia de seguro maneja cerca de 700 millones de pesos en presupuesto, para sus funciones, porque no tiene una función de un servicio social directo. ¿Pero nómina? No, eso también, el trabajo administrativo, exacto. Ahora, el INAIPI maneja más de 10 mil millones de pesos. O sea, que en lugar de una baja, en una subida, en manejo presupuestario. Ahora bien, todo el que conoce el perfil de Josefa Castillo sabe que ella es docente, viene de esa área. Y cuando se estuvo hablando de los movimientos de las diferentes instituciones, trascendió que Josefa no quería, no era esa precisamente la que quería. Inclusive cuando se habló de INAIPI para Josefa Castillo, ella dijo que ella era docente, que ella agotó ese ciclo, porque ella no quería bregar con muchachos, o sea, como ella habla. Pero creo que no se volvió a bregar con muchachos. Y yo pasé esa etapa. No quiero estar bregando con muchachos otra vez, hasta el turno de juego de mi vida. Ella quería como una institución política, para hacer activismo político, más soft, donde fuera con gente, ¿verdad? Que pudiera, de alguna manera, ella consensuar, o en su defecto, con su carácter, como ella es, poder... Y articular sus intereses. Claro, poner gente a raya, poner gente a raya sin dificultades, porque bregar con muchachos no es fácil. Ella lo dejó saber. Sin embargo, esa información trascendió, evidentemente llegó a los oídos del presidente. ¿Y qué hizo el presidente? ¡Fuá! Decretada. ¡Ah, bueno! La decretó ahí, en Inaipi, inmediatamente, contrario a los que ella quería. Y eso, para mí, ya no me sorprende, pero eso no implica que no me hace un poquito de ruido, porque vemos una actitud residente. Yo hice un llamado, inclusive, de que, así como está solicitando la senadora esa, el tema de los centros... Centro de salud mental en cada provincia del país. Yo pienso que algunos psicólogos del país y psiquiatras deberían psicoanalizar la actitud del presidente. ¡Oh! Claro. ¿Por qué? Yo veo reincidencia. Carolina no quería ser alcaldesa de la capital, el presidente la obligó. Faride quería ser candidata a la senaduría, el presidente la obligó a que no. La vicealcaldesa de La Vega nos enteramos que quería asumir su rol. Y el presidente la obligó a que no. Tú puedes decir que es Kelvin Cruz, pero el presidente fue el que puso a Kelvin ministro. ¿Verdad? Y si están presionando eso, el presidente está implicado. Y ahora vemos que José Castillo no quería hablar con un muchacho y la decreta ahí mismo. Súmale al ministro de Medio Ambiente. Pero es hembra. El que dijo, yo no sé nada de esta vaina. Ahí es el que va. El de Jatón. Lo dejó. Entonces ahí... Te quedas. Yo decía que era una especie de misoginia exclusivamente, pero me doy cuenta que no. Que el presidente es que es autoritario. Es lo que él diga y punto. El poder. Hay que tener cuidado. Es control, control. Ahora quizá no se ha visto mucho porque como ha tenido el apoyo popular, en las postulaciones, es, oye, pero ¿y cuándo no? ¿Qué él va a hacer? Dice, no, que él recula cuando se atacan muchos. Sí, pero él no por la presión, sino por la imagen mediática. Yo, bueno, tengo el poder de hacerlo de otra forma. Él cambia la forma. No es que desiste de lo que va a hacer. Yo no he visto una cosa que haya decidido de lo que va a hacer. Yo veo que recula, pero busca otra forma de hacerlo. Y para mí, en las que ha cedido, ha sido como una finta. ¿Qué se hace? Bueno, yo voy a proponer estas 10 cosas. Cuando se revolten, bajo estas cuatro y aplico las seis, que son las que yo quería inicialmente. Entonces vemos una actitud intransigente del presidente de imponer su voluntad, no solamente en sus políticas públicas, sino inclusive en sus allegados. Porque una cosa también, yo tengo colaboradores. Si tú quieres colaborar en un área, pues lo más sensato para mí, lo más práctico sería yo ponerte a colaborarme en esa área. Pero el presidente no, el presidente mide. Bueno, yo quiero que tú me colabores aquí. Si tú me dices que no, yo te obligo, porque ahí es que yo te quiero. Mira, en lugar de consensuarlo, no, pero hazlo aquí, convencerlo. No, lo obliga. Ella no quería y la metió ahí. Y tiene que asumirla. Ahora salió el decreto, que renuncie. Atrévete. Que renuncie el presidente. La primera y creo que la última, por lo menos en este ciclo, que haría eso contra un presidente, y más un país como este, totalmente presidencialista, y donde el dominicano se ha adaptado a esa máxima popular de que el presidente no se le dice que no, y una oda a la presidencia, donde todo lo que haga el presidente está bien, y todo lo que diga está bien, y todo el mundo aquí lo aplaude. Y el que no lo aplaude es que esté en contra de él. Esa es la percepción que se ha vendido. Ahora, con lo de Josefa, degradación a lo simbólico, yo creo que sí, porque venimos de una señora diputada, electa, que luego entonces a superintendente, hay un bajón. Para ella, para su carrera política, una persona que viene de ser electa, que lo máximo que puede llegar un político, ser electo a un decreto, te hablo en lo simbólico, pero en lo otro no, Mario, pero en lo simbólico, sí es un bajón. Electa a un decreto de un presidente, superintendente, superintendente, pero es superintendente, pero luego de superintendente, ¿qué vemos ahora? Una dirección. Eso a nivel simbólico, para mí representa una degradación ahora. Y en esto tenemos que tener cuidado, nosotros los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, ¿qué sentido tiene? Vamos a ver, una señora que viene de la superintendencia, de ganar 800 mil pesos, como dice Edwin Cruz, a un puesto donde va a ganar unos 180 mil pesos. No, un poco más, son más. No, con la deducción y la vaina. Porque son 247 mil el salario. Vamos, porque en la superintendencia son 800 mil, le van a quedar unos 600 mil y pico, y en Inaipi le van a quedar unos ciento y pico de mil. Bien. Esto no tiene mucho sentido. Tú cambias de trabajo, donde tú vas a ganar menos, tú estabas ganando el triple, y te van a poner a ganar menos de lo que tú estabas ganando. ¿Por qué? Y con más responsabilidades, mucho más responsabilidades, porque esto es un asunto nacional, con una responsabilidad muy delicada, porque estás hablando de la infancia. Eso hay que pensarlo, ¿ah? ¿Por qué acepta esto? Mario lo dijo, 11 mil millones de pesos. Va a manejar esta señora, una señora, donde su hijo es diputado, su nuera es diputada, ella tiene sus aspiraciones. ¿Ustedes creen que esa señora, como dice Mario, se va a poner a estar cuidando a muchachos? ¡No! Es un botín lo de esa señora ahí en Naipi. Entonces, nosotros tenemos que tener y exigir a la presidenta de la república que los perfiles que vaya a poner en los puestos, que sean perfiles que, por lo menos, o sea, cumplan con lo que uno pueda pensar, sí, realmente este funcionario va a hacer un buen trabajo allí. Pero tú no puedes poner a una señora que viene a ganar 200 mil pesos, a ganar ciento y pico de mil pesos para que haga el triple de trabajo. Sabiendo nosotros cómo son estos políticos. Y Naipi, que es una institución, una papa caliente que ha dado muchos problemas en esta gestión, recuerden todos los problemas que ha dado. Recuerden la primera dama, estamos pendientes. Ustedes saben, ¿no? Metiéndose en toda esa valla. Ya, entonces darle eso a una política que lo que está es buscando crear una, su propia franquicia dentro del PRM, donde ya tiene a su familia en el Congreso. Recuerden que ella quería, cuando la nombraron, cuando ella ganó la diputación, ella quería poner a su hijo, ¿no era a alguien ella quería poner? No, recuerden que estaba su, su yerna, su yerna, su yerna, su yerna, su nuera, su nuera, su nuera, no, la nuera es ella. Ella la nuera, sí, ella la nuera de Kimberly, su yerna, su yerna, su yerna, su yerna, como ministra de la juventud. Y ella estaba súper entendida, lo que estaba hablando era que del hijo iba también a ocupar un puesto y que ella quería ocupar un puesto en el tren gubernamental. Entonces, ese es el mundo que usted es súper intendente, la esposa de su hijo, ministra, usted quiere que su hijo también entre. No, no, pero yo te digo, cuando ella ganó la diputación, que renunció a la diputación para aceptar el decreto de la juventud. Ah, ya quería poner al hijo como diputado, sí, quería poner al hijo. Sí, sí, tú sabes. Entonces, señores, señor Luis Rabinader, o sea, INAIPI, una institución tan delicada. No, pero Maracalla, hay políticos que tienen que dirigirla, yo quiero que tú me digas a mí, o sea, está bien, tú me puedes decir, bueno, que en el caso específico de ella, que pudiera hacer, pero no es porque sea política, ¿por qué es un político que tiene que dirigirla a la institución? ¿Por qué? O sea, bueno, pero vamos a ver, ¿es un político? Yo creo, ¿es un institución política? Sí, pero nosotros tenemos que salir de esa vaina de que, ah, sí, eso es así, eso es así, tiene que ser un político, muy bien, tiene que ser un político. Ahora, ¿por qué nosotros no le exigimos a estos partidos que optan por el poder aquí de que sus miembros, coño, estén calificados para dirigir realmente el Estado? Es decir, en el caso de Josefa, oye, tú me obligas a tomar una postura que no es defensiva, pero tenemos que ser justos. Josefa Castillo, una profesional docente, ¿verdad? Que tiene que ver en el INAIP con... Mi hermano, es una profesional que no quería estar allí. Bueno, eso, por ahí, no por el perfil de ella. pero lo que te estoy diciendo, el perfil del funcionario, yo no quiero estar ahí. Ah, eso es lo que te toca. Entonces, ok, ¿qué tú crees que ella va a hacer? Como tú dices, vamos a cuidar a los muchachos, si no quieres cuidar a los muchachos, ya va a agarrar esos 11.000 millones de presupuesto, y va a decir, ok, muy bien, ah, gracias, míralo ahí. Entonces, en el Congreso tiene que mandarse una ley, señores, hay instituciones, instituciones, direcciones que son muy delicadas y INAIP es una de ellas, donde quien esté allí tiene que estar cualificado en todos los sentidos, tener hasta vocación para esta vaina. y nosotros tenemos que exigirle a estos partidos que sus miembros no solamente sean políticos, políticos como uno lo entiende el político dominicano, que el político dominicano es el tipo que va al Estado a asegurarse su futuro, ese es el político dominicano. Entonces, aparte de eso, coño, que tengan preparación y vocación y capacidad para dirigir los, por lo menos, los ministerios más sensibles y las direcciones más sensibles, pero aquí lo que tenemos es a un presidente que dice, ah, director de INAIP, ah, no, pero el pana ni siquiera no tiene nada que ver con esa vaina. Abogado. Algo que protegía a INAIP de esa barbaridad y que hizo el presidente, lo legalizó, exacto, lo cambió, no, para que cualquiera pueda entrar allí. Entonces, nosotros, nosotros no tenemos que exigir esa vaina, o sea, no podemos permitir esto. Y energía y mina, no es tan delicada, ah, él pone a su asistente personal ahí. Pero por Dios. Y energía y mina, como tú dices, es una posición clave, sensible, más para la República Dominicana, con el tema de la generación eléctrica. Yo te quería decir, mira, ahí estoy de acuerdo contigo con el tema de la intención y de la voluntad del funcionario. ¿Por qué? El INAIP es una institución sensible porque trabaja con los niños de cero a cinco años. El desarrollo primario y el más esencial y fundamental para la generación verdidora. Porque estamos hablando de que la intención, de que la intención, la misión prima del INAIP es garantizar que el desarrollo motriz de infancia de nuestros niños sea acompañado en esa primera infancia de manera efectiva en cuanto a nutrición, a formación, a crianza, para que ese niño no llegue, no entre a las aulas con deficiencias cognitivas y motrices, que es el gran problema que tenemos con el resultado, parte del problema que tenemos con el resultado escolar. Cuando tienes un niño, ¿verdad?, mal alimentado, desnutrido, con problemas cognitivos que no fue que nació así, sino que lo desarrolló por una mala crianza, por una mala nutrición, eventualmente el sistema educativo no tiene la capacidad para que ese niño se absorba bien el conocimiento primario y eventualmente se convierta en un buen profesional. Dice, bueno, vamos a atacar la primera infancia. Esa es la misión del INAIP. En esa primera infancia que es crucial para las generaciones que vienen, tú colocar ahí una persona, y ahí estoy de acuerdo contigo, Maracayo, que me dice, no, yo no quiero bregar con eso. O sea, una persona que va predispuesta a esa función, coño, hay que ser delicado. Porque una cosa es que no tenga la competencia, pero tenga la intención. Dice, bueno, si no tiene la competencia explícita para trabajar con niños, ¿verdad?, pero es un buen gerente y tiene la intención de hacerlo, puede rodearse de un equipo asesor que le acompañe en la gestión y dar un buen resultado. Ahora, si usted no quiere, si usted no quiere, por más competencia que usted tenga, usted no lo va a hacer porque usted no quiere. Cuando usted tiene un mulo o un burro cargando un asunto en el campo y él no quiere, por más que usted le empuje, él no avanza y usted le entra a palo y va avanzando a la mala y un recorrido que un burro normal te lo haría en dos minutos te va a durar seis horas haciéndolo. O sea, que al final es un resultado deficiente. Entonces, yo pienso, yo pienso, primero, el presidente ha tomado decisiones desacertadas colocando a un economista en medio ambiente a la mala. Ahora, coloco a una persona que no quiere tener una posición a la mala. Mira cómo está la capital con una alcaldía cosmética, como le dijo Jané Camilo a Carolina, porque ella no quiere estar ahí. Entonces, hemos visto los efectos de un funcionario ocupando una posición que no quiere. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho de que Josefa Castillo esté ahí en Inaipi sin ella querer estar ahí va a ser suficiente para que en un futuro, en un futuro cercano, cercano de inmediato, cuando haya una situación o un escándalo, yo no le voy a creer a Josefa cuando me diga a mí, no, lo que pasa es que encontramos una situación o estamos trabajando para solucionarla. Si pasó mal, no, usted lo está dejando porque usted no le interesa. Y eso es culpa no suya, es más del presidente porque la designó ahí aunque usted no quería. No tiene forma de evadir eso. Y tú sabes que hay un tema con Josefa Castillo. Josefa Castillo, recuerden que muy al inicio del gobierno ella dio unas declaraciones desafortunadas en una, en el, cuando fue a dar una, una, una entrevista a los medios Corripio. ¿Recuerda en la pandemia? Ella dijo algo que ahora no recuerdo exactamente qué, pero fueron declaraciones desafortunadas de, era algo así como de que el gobierno es nuestro y era algo así, ¿no? En la tesitura de que el gobierno es nuestro, que tenía que nombrar a su gente, como que ella estaba nombrando gente de ella en la superintendencia de seguro. Y aumentó la nómina. Aumentó la nómina y como que ella dijo yo puedo hacer lo que me da mi maldita gana porque son gente mía y son gente del partido. Básicamente lo que ella estaba diciendo y la mandaron a guardar tanto, tanto así que duró el resto del gobierno guardada que dijo. Méelo aquí, oye, cito, esto es un cambio de gobierno donde había muchas personas que tenían 16, 20 años sin ver a Linda. No pueden venir, no puede venir a nadie aquí que se pueda asustar porque haya desvinculación por asuntos políticos, porque es un cambio de gobierno, ustedes saben por qué, porque cuando nos barrieron a todos en el 2004 nadie dijo nada. Oye, la notificación, ella barrió porque le tocaba. Exacto, le tocaba. Yo recuerdo, yo sé que fueron declaraciones controversiales y entonces ella ahora, vamos a ver, ella públicamente en esta posición tiene que dar la cara, no igual que la superintendencia de seguro que tú mantienes un bajo perfil. Tú te imaginas que aquí en Inay ella quite personal capacitado para trabajar con niños, para que no tengan compañeros, no te cuida muchachos. Esa es la persona que está en el INAIP ahora mismo. Y que no quería estar ahí. Esa es la persona que no quería estar ahí y mira el criterio con que ella se manejó ahí. Entonces, es doble, para mí es doblemente riesgosa esta asignación y además ella va a tener que danzar con Raquel Arbaje porque Raquel Arbaje en estos temas tiene un nivel de injerencia importante en el INAIP en qué sé yo dónde y recordemos que aquí en la Quinta Pato lo analizamos cuidado con Raquel Arbaje que tiene hasta logo acuérdense de eso ella dio una rendición de cuenta la primera con más poder en sus redes sociales ustedes recuerdan eso el 27 de febrero desde el 27 ella hizo una rendición de cuenta de cosas que ha hecho sin sin despacho sin presupuesto con el despacho de la primera dama derogado entonces disuelto entonces no porque ahora ella es como en el PRM presidenta en funciones lo que quiero decir el presidente de la república Luis y la presidenta en funciones lo que quiero decir un error para mí nombrar a esta señora que no quiere estar ahí como bien decía Mario con esas declaraciones en el pasado de que esto es de nosotros y voy a poner gente mía no importa gente mía y además de eso como si y como si todo fuera poco le va muy probablemente va a tener soga corta porque va a tener altos niveles de injerencia de la misma primera dama o sea que que cuidado cuidado que esta institución puede todavía retroceder más de lo que ha hecho de lo que lo ha hecho en los últimos cuatro años claro y esa es una práctica que no solamente el presidente Luis de Binader hay que criticársela porque si tú haces un recuento de los ex directores que han pasado por ahí te das cuenta que todo sigue igual porque por ejemplo ahí teníamos a Berlinesa Berlinesa Franco ¿quién era Berlinesa Franco? ¿qué especialidad tenía Berlinesa? Franco como para manejar en una institución tan delicada como esa nada era la esposa del difunto Juancito Sport y la pusieron ahí pero luego de eso ¿a quién pusieron Mario? cuando el escándalo ¿a quién pusieron luego? no, no Kenia Lora ¿quién era Kenia Lora? no, no sí vamos a dar el perfil de Kenia Lora aparte de ser asistente de Danilo Medina no, no, no ¿qué era? no, no ¿quién era? ¿cómo sí? ¿públicamente? su perfil como para calificar para estar en un puesto tan delicado como ese Kenia Lora no, sí no, tiene tiene las cualidades tiene la capacidad ¿tiene las cualidades cuáles? pero ajá pero es que tú es que tú tienes que primero conocer a la gente porque tú el tema el tema aquí y lo dije en principio mi opinión al respecto una cosa es ella era asistente de Danilo Medina ¿nací o no? una cosa es sí, claro pero sí eso lo sabe todo el mundo igual problema eso es así yo lo que le digo es lo decía en un principio mira cuando tú tienes una posición clave tan delicada como esta para trabajar lo primero que tú tienes que tener una persona primero que tenga capacidades una persona que tenga capacidades de gerente y si es del área mucho mejor ahora si no es un docente un experto en el área nutricional o motriz con los niños por lo menos que tenga la voluntad de hacer el trabajo porque se puede desrodear de personas que le asistan profesionales que le ayuden a gestionar la institución ahora lo que tú no logras con 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 una persona que sí tenga el perfil pero que no quiere estar ahí tú lo puedes lograr con una persona que no tenga el perfil profesional 100% para eso pero que pueda articular un equipo para hacer el trabajo ¿por qué? porque va a tener la voluntad de hacerlo si mañana y yo lo repito lo digo ahorita si mañana pasa una situación en el INAIPI ¿verdad? que ponga en cuestionamiento esa política pública del gobierno no hay forma que tú le depintes que la gente le critique bueno con razón ella no quería estar ahí no está trabajando porque no quería y el presidente lo sabía son responsables de eso y tú quieres para darle una verde a Berlinesa Franco que quizás no tenía como tú dices no tenía el perfil y estoy de acuerdo contigo no tenía el perfil para dirigir el INAIPI que probablemente todos los que han estado en el INAIPI no tienen el perfil para dirigirlo ni tiene a la hora tampoco pero si hay algo Maracayo funcionó más en la gestión de Berlinesa Franco que lo que ha hecho en los últimos cuatro años uno y dos Berlinesa Franco se fue por un escándalo de una licitación es un cambio ahí recuerdan en plena pandemia pero lo que implicó esa licitación es nada frente a escándalos como Hugo Veras al frente del Intran totalmente es mierda respecto a eso y es y te digo lamentablemente tengo que dar a la verde y a Berlinesa Franco esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y además comparte estamos en el canal 503 el gran santo domingo para WING TVO que siembra TV de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central el canal y y y y y y y ¡Gracias!